Ya estamos por empezar el vivo con Tatu Martínez. Buenas noches, Tatu, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, primero y principal, te agradezco muchísimo por esta oportunidad de poder charlar con vos. Para mí, un orgullo. Gracias, para mí también, un placer conocerte. Bueno. ¿Manteca te habló? Manteca, por supuesto, Manteca. Y Roque, ¿lo conociste a Roque? Bueno, ¿lo conocías a Roque? ¿A quién? ¿A Roque? Un chico que corre para Manteca, que anda muy bien. Ah, sí, 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 Roque, que es de acá, de la Patagonia. Exactamente, Carmen de Patagonia, exactamente. Las redes, y después, bueno, ahí lo pude conocer personalmente. Lo pudiste conocer personalmente. El chanear que tuvimos la semana pasada. Hermoso, ¿no es cierto? Sí, estuvo muy bueno. O sea, lo único, o sea, todo positivo, menos que había un poco de viento. Sí. Todos sufrimos un poco lo que es el viento patagónico, la sequía y el sol de arriba, ¿no? La verdad que bastante bravo, pero bueno, nada, el evento se pudo hacer. Fue, la verdad, una fiesta skater, como de las que se venía haciendo. Se gozó a pleno, digamos, como se dice. Mis personajes tan queridos y amigos de toda la vida, para poder, no sé, nos morimos de risa. La verdad que, nada. Perdón, me interrumpí, no te escuché quién era el personaje, ¿me dijiste? No, todos, todos los personajes de todos los skateboarding. Yo me incluyo en ellos, ¿no? Por supuesto. Obviamente, bueno. Yo no hice la presentación, Pablo Tatú Martínez. Una leyenda, directamente, una leyenda del skateboarding. Ah, un viejo. Y bueno, que sos de Buenos Aires y que te fuiste a vivir a Mar del Plata. Así fue, más o menos, tu historia. Sí, yo soy de Paso del Rey, partido de Moreno, que es en la zona oeste de Buenos Aires. Como que está en Merlo de un lado y el otro tenés la ciudad de Moreno. Y ahí yo estaba en el medio. Bien. Y bueno. No, no, con mis hermanos, con mi hermano, no con mis hermanos, con mi hermano Julio. O sea, ahí en ese momento, antes de venirnos a Mar del Plata, o sea, no sabíamos nada del skate, salvo que una vez lo vimos, por primera vez lo vi en una bicicletería, donde íbamos a comprar los repuestos para las bicicletas. Nosotros hacíamos ciclismo, yo infantil en mi caso, mi hermano ya era un poquito más grande, ya era un ciclismo juvenil. Bien. Bueno, ya me reponiste una de las preguntas que me hicieron por ahí, por Instagram, que preguntaron. Si no hubieras hecho skate, ¿qué hubieras hecho? Ciclismo, entonces. Ciclismo, sí, porque amo la bicicleta. Mi otra pasión son las bicicletas. Andar en bicicleta. Bien. Si no, andar en bicicleta ya me causó un placer absoluto. Bien. Y bueno, entonces, ¿cómo fue que empezaste? ¿Fuiste a una bicicletería y conociste lo que era un skate? No, no. En ese momento no empecé, sino que por primera vez vi lo que era un skate. Después vi un poquito más en la televisión, en un noticiero, pasaron un poco de skate en Alemania, o no sé dónde era. Pero lo que me acuerdo patente era gente andando así como en un circuito que eran todos como tetas, así como lomas. Claro. Y recorrían. Eso me lo acuerdo perfecto. Y bueno, cuando mi hijo trabajaba en un banco, lo trasladan a Mar del Plata. Lo ascienden y lo trasladan a Mar del Plata. En esa época, casi siempre los bancos, a los que trabajaban en el banco, le alquilaban la casa en la ciudad donde los mandaban. Y así fue, nos mudamos para Mar del Plata. No, primeramente, perdón, fuimos a buscar casa meses antes y nada, ahí vi como la explosión que había acá. Ahora estoy en, ¿cómo es? Acá en el sur, en la Patagonia. Pero bueno, en ese momento cuando fuimos a Mar del Plata. Cuando decís acá te refería a Mar del Plata. Veníamos a un pibe andando aquí por todos lados, era increíble, increíble, increíble. En rampas, en las calles, y pides en esquí por todos lados. Y bueno. Pero más que en Buenos Aires. Nos volvimos a Buenos Aires, conseguimos la casa, todo. Y ya cuando volvimos a instalarnos, seguía, o sea, todos mis vecinos, los chicos que yo conocí, mis primeros amigos así de la misma cuadra, todos tenían skates. En esa época, la mayoría tenían los proclados de plástico, por el exceso. ¿Y ese cuál es? Un JC. Mirá, un JC. Ese es el JC nacional, ¿no? Sí, sí. Este fue mi segundo skate. Mirá. Y lo tengo y vos sabés que, o sea, vos lo ves en tamaño, es una cosa chiquitita, ¿eh? Sí, 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 es muy curioso los diseños que le hacen, yo la otra vez, se armé un Lex S también así, de ese mismo estilo. Lo vi, lo vi al video. Muy curiosos son los diseños que le hacen a los tracks, a los bujes, y todo ese sistema que tienen, ¿eh? La verdad que es admirable. Son ruedas de patín, lo que tienen, un poquito más ancha. Con él, lo que necesitaba el proclás del Lex S es que el Lex S tenía muy buena dirección, pero nada más que tenía las ruedas plásticas. Entonces, si querías girar, ¿viste? Medio brusco, te resbalaba, es como un jabón. Yo la otra vez lo probé y quise hacer una de la y se te va como... En cambio, el proclás, por ahí tenía no tanta dirección, pero tenía la rueda... Pero buen agarre. De go, de uretano, no de primera, pero bueno. Claro. No, yo te digo, sinceramente, de chico, usaba el skate, me iba a la escuela, andaba por la calle, pero acá en Rosario no había rampa, no había rampa. Yo, la verdad, que me metí en el mundo del skate hace unos años atrás, en el 2019. Después me agarró la pandemia y todo, pero me enganché mal. Una cosa que me encantó. Bueno, ponele que en esa época, por ahí, me trabé, pero no, lo que te iba a decir. No, yo te contaba de que, bueno, que en aquella época lo único que usaba era para ir a la escuela y volver o andar por el barrio, por la vereda, porque no tenía rampa acá en Rosario, no había, no existía. Y empecé de grande a probar rampa y ese tipo de cosas. Que yo empecé, ya había una generación anterior, o sea, yo ya vi pibes andando mayores que yo en esa época, ¿entendés? Y también, nada, yo con la primera, lo primero que empecé a hacer es, era chico, tenía 11 años, ponele, mi abuela se iba a caminar porque necesitaba caminar porque sufría el corazón, y yo iba con ella, con el skate, caminábamos hasta los troncos, ahí me tiraba una bajada, me quedaba sentado mirando cómo andaban en una rampa que quedaba ahí, de una marca de café que había construido un quarter así, que estaba puesto ahí en la calle, ¿no? Años después me enteré que era de mi gran amigo, conocido, el gnocchi Yanone, que todavía lo sigo viendo, una gran leyenda de Kemar Platense y Argentina. ¿Vos qué vas a tener, Tatu? Yo 52 años cumplí el... Yo voy a cumplir los 52 ahora en enero, así que andamos más o menos. De la misma época. Sí, nada más que vos tenés una trayectoria tremenda, viste, que por ahí si yo hubiera empezado antes... Haciendo lo que me gustaba, y espero que más generaciones, más chicos que ya vienen atrás de nosotros sigan haciendo lo mismo y opten por eso. Es la idea de transmitir eso a la mía y, bueno, veo que la tuya también, ¿no? Que disfruten de esto, ¿no es cierto? Ahora estoy acá, al skate, a esta edad me trajo hasta acá, hasta la ciudad de San Martín de los Andes, que la verdad que no conocía y es algo corosal. A ver si puedo ayudar, puedo poner mi grano de arena para poder desarrollar un poco el skate más acá, porque hay unos pibes de oro y que se merecen tener un lugar donde poder practicar. Sí. ¿Vos cuando empezaste, ya tenías la idea que ibas a vivir del skate o fue solo para disfrutar de entrada? No, 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 yo la verdad no tenía idea. Y menos ahora, a esta altura de mi vida, con 52 años, sigo viviendo del skate. Pero hay algo que dijo Mariano González una vez, que creo que lo leí en la revista, que... O sea, todos los que andan en el skate, por más que no te dé dinero, todos vivimos del skate, porque es lo que nos gusta hacer. Entonces, todos vivimos del skate. Claro. Sí, no, bueno, hablamos de vivir del skate como forma comercial, ¿no es cierto? La realidad es esa, que todos vivimos, que todos los que andamos y que amamos el skate... Sí. Se sueña, se vive, se habla, todo el skate. No tiene que ver con andar bien y andar mal ni nada, sino con mantener la pasión. Todos somos iguales en el skate. Sí, vos cuando llegaste a Mar del Plasta, tenés el mar ahí nomás, ¿le metiste también al surf? ¿Estás haciendo surf o hiciste surf? No, empecé yo, empecé como, o sea, como empecé con el skate pro class, empecé con el barrenador de Tecopol. Ah, sí. Antes había unos barrenadores, o sea, eran como unas especies, con un formato como de una tabla de surf, pero mucho más chica. Y nada, era ir a la playa y ver, y me llamó la atención, me dio curiosidad y empecé con el barrenador, el barrenador de Tecopol. Después, nada, empecé a andar en body, o sea, eso, no, perdón. Después de andar en el barrenador, de aprender lo básico, de esperar la bolita y tirarte, era chico, era un niño en esa época, o sea, uno ve que viene la bolita, está con el barrenador, la espera y se la... La esperás, sí, 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 sí. Y va con la espuma, una vez que pase eso, había unas tablas que se llamaban mini surf, que fue como la evolución del barrenador, ¿no? Era como una tabla media, ancha, más larga, que por lo general se te quebraba, o sea, o directamente en un momento le cortábamos el tail un tanto así, porque era sí o sí se te va a quedar. Para que no se quiebre, claro. Si no lo cortabas, corriás el río, se parta al medio. Pero eran unas tablitas de Tergopol que flotaban tanto, y eran anchas, que eran, te podías parar, todo, muchísimos pibes que yo conozco, amigos que empezaron en el surf y en el body, se paraban en esa, en los mini surf, mini surf. Che, y vos probablemente estás haciendo? Sí, sí, o sea, cuando el cuerpo me lo permite y me dan las ganas, y se dan las condiciones que a mí me gustan, que es meterme tranquilo, no con mucha gente, y a correr ola así, tranca, sí, voy siempre. Sí, a disfrutarlo. Sí, a disfrutarlo, por supuesto, por supuesto, o sea, eso... Porque viste que, o sea, todos sabemos que el skate y el surf están muy... Cuando el cuerpo lo permite, se hace. Te decía que el skate y el surf están relacionados, pero viste, no quiere decir que el que hace el surf hace skate o al revés, ¿no es cierto? Pero por eso te preguntaba. Es algo que se complementa increíblemente, la verdad que es algo... Siempre se le va a facilitar más al que sabe andar en skate, iniciarse en el surf, y también lo mismo al revés, o sea, el surfer va a tomar del skate lo radical, parte de las maniobras, los movimientos así agresivos, y el skater lo que le va a aprender del surf es a ejercitar un poco más lo que es la remada y todas esas cosas. Claro, nada, pero debe ser muy lindo. Yo te digo, hay una materia que me la debo, pero la voy a hacer, algún día la voy a probar. Hay que seguirse y disfrutar y tener en cuenta que, nada, hay gente que empieza a andar en el skate muy grande. Yo empecé a los 49ers. No vas a querer hacer... Subiste al skate y disfrutá de deslizar, primeramente deslizar, doblar, y eso. Y nada más, eso, saber disfrutar y ir de a poco sin golpearse para poderlo, o sea, poderlo seguir haciendo, ¿no? Y disfrutarlo. Sí, sí, cuidarse, cuidarse y disfrutarlo. Y disfrutar. Esa es la idea. Sí, ¿y dónde sacaban la información ustedes en los comienzos? En los comienzos, o sea... ¿Cómo les llegaba? O sea, una vez que dejé de ser principiante de la época del pro-class y todo, que ya medio me introduje en el mundo más oscuro del skate. Digo más oscuro porque en esa época era bastante underground, ¿no? Claro. Uno se... O sea, toda la información... En un momento, o sea, me junté con gente que hacía lo mismo que yo, que era muy poca gente. O sea, ahora vos vas por la calle y ves 500 remeras de tránsito. Sí, sí, sí. Oye, vas a ver a otra persona con una remera de tránsito y ya decía... ¡Oh! Y nos comentábamos entre nosotros, entre mi grupo. ¡Oh, mirá, vive un flaco con una remera de tránsito! Pero bueno, en esa época, o sea... Imagínate, había cortado lo que era la era Martínez II, que fue cuando se llevaban las cosas importadas y todo eso. Una época... Paralelismo con la época de Menem o la época que el dólar es barato y se aniquila la industria nacional. Bueno, más o menos así. Se había terminado todo lo que era... O sea, todos los importadores de tabla, de los que estaban en el negocio y los fabricantes habían dejado de hacerlo. Y nada, fue la época que surgió la revista Trash en Estados Unidos. Y estaba... Había un amigo nuestro que era Enrique Candioti, un freestyler reconocido. Era muy bueno en lo que hacían, que era la modalidad freestyle. Él también andaba en rampa, hacía de todo, Quique Candioti. Él, creo que era hijo de un embajador y vivía afuera. Y él era el que traía toda la información, ya sea en música, que en esa época era la época que empezaba... Era una época muy punk, ¿no? O sea, se escuchaba mucho punk, mucho New Wave, mucho hardcore. Entonces, él era el que traía los discos, de los cuales se grababa un cassette. Ese cassette llegaba a Mar del Plata. Y explotaba para todos lados. Se replicaba entre... Claro, sí, exacto. Bueno, siempre perdiendo fidelidad. Un poquito de calidad, sí. Lo mismo pasaba con las revistas. Él era el que traía las revistas Trash, de las cuales, no sé, Rolf o Willy la fotocopiaban. Y de ahí se la mandaban por carta al Mosca, al tío, al abuelo, a cualquiera de los amigos. Y de ahí se fotocopiaban y cada uno tenía su fotocopia de la revista, ¿no? De fotocopia, de fotocopia, de fotocopia, de fotocopia. Cada vez más oscuritas se veían. Exactamente. Sí, o sea, llegó un momento que no había nada. Y los stickers los hacíamos con esas fotocopias de la revista, recortábamos, contact, y ahí hacíamos los stickers. O sea, queríamos... Lo que veíamos en la foto, las mismas tablas con los mismos stickers de bandas o de marcas, ¿no? Y los formatos de las tablas, ¿cómo lo viste a la evolución? Digamos, ¿cómo eran y cómo están ahora? ¿Cómo era? ¿Mucha diferencia? Traté de seguir la evolución, uno siempre trata de seguir la evolución del diseño. O sea, ahora es todo muy libre y cada uno puede elegir el diseño que le gusta, ¿no? Hay muchos pibes que optan por tablas de los 80, otros por tablas de los 90, y otros híbridos entre ambas, otros tablas vainilla estándar. Nada, o sea, ahora justo estamos en un momento de bastante libertad en lo que es el diseño y también en la mente de quién nos practican, ¿no? Sí, o para qué lo usa, justamente. Sí, exacto, sí, sí. No, pero bueno, esa libertad que en la tabla también se refleja en la vestimenta, en el outfit de los pibes, o sea, ahora tenemos muchas mujeres practicando salud y medias, bebemos y cabezas más. Y muy buena calidad, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Muy buena calidad, muy buen nivel, tremendo. Muy buen nivel, sí, sí, sí. Me encanta, está buenísimo, está buenísimo. Cosas que antes no... ¿Qué referente tenías en esa época, Diego? ¿De qué? ¿Cuándo empezaste? ¿Del skate? Como quién me gustaba, quién era mi favorito. Y siempre fue mi favorito, siempre fue Steve Caballero. Sí, sí, Steve Caballero, porque me gustaba cómo andaba así en rampa, en gol y también en la calle, ¿no? Era muy buen, o sea, muy completo. ¿Cuál es el estilo preferido tuyo? ¿De skate? De andar, sí. ¿Andar? ¿Cómo andás? ¿Qué preferís andar? ¿Qué te gusta hacer? A mí, mis hijos, por ser mis hijos, son mis principales ídolos. Y después, no sé, Evan Smith, ponele, John Cardiel, tanto, me gustan todos. La verdad me gusta ver todo, admiro todo, todo el skate. Me encanta ir a ver cómo firman los videos, el trabajo que tiene un video. Últimamente voy bastante a lo de Sequiel, a mi hijo del medio, que, bueno, que sale con sus amigos a filmar y me encanta, me encanta todo ese folclore que tiene. ¿Y te enganchás a andar con ellos ahí o solamente vas a mirar? Hacer un video de skate, ¿eh? No, te digo, si vos vas a mirar solamente o te enganchás también a andar. No, o sea, en los spots que puedo andar, yo tengo 52 años, o sea, cada vez tenés menos vista, cada vez tenés menos agilidad, por más que vos le metas huevos y quieras decir, no, no, el tiempo pasa y perder la vista, perder la agilidad, que las lesiones tardan más en curar, pero bueno, uno trata de seguir disfrutando, muchas veces conviviendo con dolores, pero siempre queremos, siempre tratando de hacer lo que nos gusta, ¿viste? Seguro. En los spots que va, que yo veo que puedo hacer alguna, voy y hago y me gusta, me gusta andar, a mí me gusta deslizarme en el skate, a mí me gusta subirme en el skate y ya disfruto deslizarme, ya si puedo hacer algún truco, mejor, pero yo ya me subo al skate y ya disfruto. Sí, sí, es una realidad. A tener, a ir poniéndote viejo, haciéndote lo que gustas, voy buscando otras cosas dentro del skate, para disfrutar, como cortar tablas, nada, tratar de probar cómo funciona, ver cómo funcionan las cosas, probar distintas ruedas, distintos compuestos, nada, me gusta mucho, me salgo que me apasiona. De crear, digamos. No solo andar, sin deslizarme, sino también de los materiales con que están hechos y todo eso. Y verlo diseño. Innovar. Me encanta, me encanta agarrar un traje nuevo en la mano, independiente, lo que sea, me encanta ver las ruedas nuevas. Cuando tenía el local, me encantaba abrir las cajas y ver, y oler, el olor a madera cuando... Cuando la vi. Sí. ¿Y cuándo fue que llegó tu primer sponsor? En el año 85, fue así, medio que en la primera mitad de la década del 80, ya te decía, viste que era bastante bastante under, fue una época bastante under, pero bueno, gracias a esos que estuvieron ahí en el under y todo, y como que empezó a ir de vuelta para arriba, ¿no? Empezó ya en el 85, y bueno, Alejandro Álvarez, el TOA, un gran amigo que vive en Hawái ya hace años, él tuvo la idea después de volver a un viaje de Brasil y ver que en el mercado brasileño se estaban fabricando tablas, empezar a hacer tablas así, multilaminadas, con cóncavo, porque en la primera mitad de los 80 era muy jodido, era muy difícil conseguir una tabla cóncava. Claro, la forma es... Yo sabía, yo sabía que existían las tablas cóncavas, cóncavas, porque yendo a la playa, yendo a la playa a meterme con el body, hacía bodyboard en esa época, a meterme con el body, vemos a dos chicos así con la... o sea, en el body también pasaba lo mismo que con el skate, no conseguía... Había unas patas de ranas que eran las Churchill, que son las más conocidas, las Churchill, dos flacos con... plá, 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 ahí pataleando con... Fíjense, porque eran de dos colores, eran azules y amarillas. Claro. Ahí están con las... tienen las Churchill, vamos a ver. Y bueno, los fuimos a conocer y eran dos hermanos que eran Bobby y Fabio, que eran americanos, habían llegado, los padres... el padre era... no sé qué era, era argentino, pero ellos nacidos, criados en Estados Unidos, habían venido a Mar del Plata por algo, no sé si el padre era baterista, ya, no sé qué, algo exponente. Y los flacos eran California puro, tenían sus baterías en las casas, uno tocaba la guitarra, el otro la batería, estaban... tenían... eran skaters, además de bodyboarding. O sea, bodyboarding era principiante, se compraron los body para venir para acá. Y con las patas, todo. Pero... cuando fuimos a la casa, ¡pum! Un astil caballero cóncava, con la... azul metalizada, no la... con ruedas, bones, blancas, con los track trackers, con los cup, todo, todo, todo completo, con las varillas, todo... una locura para los niños. Un sueño, un sueño era. Estábamos usando, porque acá lo que usaba era tabla más vieja, flat, tablas por ahí, alba, que se podían... o Gordon Smith, por lo general, que... nada, se le borraba el dibujo, se le pintaba en esa época. Ahora vos llegás a decir, agarré la tabla alba, le paso una lija, le borra el dibujo, decir, no, estás cometiendo un crimen. Pero en esa época, no, eran tablas que eran de... tres, cuatro años más viejas, ¿entendés? No eran las que... Entonces, nada, se la despintaban y se le hacían los dibujos que uno veía... se pintaban perfectos, se le hacían dibujos de tablas que uno veía en la revista, ¿no? En ese caso, en la Keyboarder o en la Trash. Por lo general, en el momento que se usó la pintura de recrear los modelos, eran recreos de modelos que veíamos de marcas en la revista Trash. Se dan perfectas. Vos veías una tabla y decías, mirá qué buena Brand X o mirá qué buena Fogtown o mirá qué buena Howell, ponele. Y eran todas réplicas, o sea, eran ideales. Claro, bueno, pero... Unos artistas todos de la puta madre. La verdad que, la verdad que siempre tiene eso que está lleno de artistas. Lleno de artistas. Lleno, lleno. Sí. Y te la rebuscar. Yo te digo, el primer skate que tuve me lo hice con un pedazo de madera y le desarmé con esos patines que se abrían y se achicaban de mis chicas. Bueno, con ese. Con eso me hice el primer skate y después tuve el plástico este. Como todo, así surgió el skate. Así inventaron. No sé si vos lo conociste, ¿los Muchili? Sí, los Muchili, conocí el negro. Que pandeaban. Sí, sí, banana que tenía un tail así reparado. Exacto, bueno. Sí, poner eso sería, era, el Muchili era lo peor de la época. O sea, era el más choto que se podía comprar. Claro. El excese tenía otro, el excese venía con tabla de madera, ese que venía con el caño, pero tenía una dirección increíble y después estaba el otro que no estaba listo el amarillo. Este tiene un fierro adentro. ¿Ese tiene fierro? Mirá. Tiene metal, me parece, por el peso que tiene. Aparte, no flexa para nada. Es muy duro. Capaz que no, por eso es un... Ah, los proclás no son... Vos decís que será un... Sí. Creo que ese, no sé. Creo que ese es nacional. Sí, este es nacional. Ese es nacional. sí. Ahora, no se agarra nada, mirá lo que es el plástico. No, bueno, pero es un poco todo grande plástico. No había nada, pero bueno, la felicidad que te daba eso, tremendo. Sí. ¿Y qué es el tapuza? ¿Qué configuración usas vos de skate? Yo uso ahora unos tracks independent 159 con base forjada y el ala con el eje de titanio, los independent titanium 159. uso una tabla Voodoo 8.8. trato que la lija siempre sea la lija premium, pero la lija Voodoo premium es la que uso. Y ruedas puedo variar entre la de mi modelo, la Tattoo, la Voodoo. Y si puedo usar alguna importada uso OJ, modelo Milton o alguna Bones. Eso lo uso normalmente. Lo que más varío son las ruedas. Todo lo demás uso mis rulemanes, el modelo de mi tabla. Bien, tengo dos preguntas ya que salió de ahí. Tengo esa suerte, esa bendición de poder usar lo que... ¿Qué sentiste cuando vos llegaste a un negocio por primera vez y estaba tu tabla, tus rulemanes? ¿Qué se siente? No, me encanta, está buenísimo. Es un sueño para mí, ¿entendés? Porque, o sea, no soy ningún joven que está... Tengo 52 años y a esta altura de mi vida poder tener ese privilegio, la verdad, es emocionante. Está buenísimo, ¿no? Y ojalá que... Para los demás, ¿no? Para los que vienen atrás, que... Nada, que no se piense que por ahí les quede algo corto, que lo van a usar. O para los padres, para... Nada, también para que vean que apoyando a sus hijos se pueden llegar a vivir de esto. O sea, a mí me tocó ahora. Me hubiese gustado por ahí... Más de jóvenes están en esta... Pero no, me tocó. Cada cosa tiene su momento y me está tocando. Seguro. Estoy contentísimo, me encanta. Y hay que disfrutarlo, justamente. ¿Qué querés? No, no, otra cosa no puedo decir. Está buenísimo. Che, y de Voodoo, ¿tenés, digamos, alguna historia? ¿Cómo empezaron? Ellos empezaron, sí, empezaron fabricando unos lombos que se llamaban Cows. Hace, creo que 20 años cumplieron hace un par de años, cuando empezaron con eso. Y después empezaron, cuando empezaron ya con la fabricación de tablas de skate, empezaron haciendo con Watanbu y Cola. No estaban funcionando muy bien, se mudaron a Brasil, estuvieron fabricando tablas en Brasil con la marca Son. En Argentina había una marca Son, que yo corría para Son en un momento, iba a sacar una vez y todo. Pero, bueno, en ese momento se mudaron a Brasil a fabricar, allá también había una marca Son. Y estuvieron ahí también fabricando con Watanbu y empezaron a fabricar con maple, creo yo. Bueno, empezaron a fabricar algo con maple, que lo que tiene, lo que tiene que el maple lo puedes pegar, se puede unir, se puede pegar con, con un pegamento vinílico, tipo, es como una plasticola. Sí, sí, sí. El Watanbu, ¿no? El Watanbu tiene que tener, entre el ama y la lámina, tiene que tener que quedar una capa porque es algo que absorbe mucho y se desplaca. Entonces, estuvieron, en Brasil también pegaban así y, bueno, tuvieron ese problema. Después empezaron a hacer los maple, que empezó a ir bien y ahí se vinieron para acá y siguieron fabricando tablas de que, largaron Vudú. Claro. Cuando volvieron ya no era Mazón, sino que empezaron, nació Vudú, la marca Vudú creada. Y, bueno, ahí empezaron a fabricar tablas de Watanbu con, como va, con epoxi. Y después empezaron, se empezaron a, antes de fabricar la de maple, trajeron tablas de China de maple. Pero, bueno, lo que tiene la tabla de China en ese momento era que, o sea, uno no tiene el control calidad que, como si la fabricara uno, ¿no? Entonces, se empezó a traer el maple y se empezó a, acá, a tener el control de todo, de toda la producción acá, ¿no? El maple pegado con epoxi, que lo hace más resistente. Más duro, más rígido. Finígico, sí. O sea, te cuento de paso que este video después lo vamos a... Vudú creo que nació, habrá sido, en el año 2000, 2008, 2007, por ahí. Ah, no hace tanto. Pensé que era más. Antes se fabricaba, se fabricaba, bajo la marca Kaos y Sony. Bien. O sea, te comento que el video después lo voy a subir al feed, para los que no lo pudieron ver ahora en vivo, que lo puedan seguir viendo, obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué disfrutas más vos? ¿La competencia o salir de Street and Dark? ¿O qué disfrutabas más? No, o sea, en el momento que yo competencias competí, o sea, corrí un montón. Igualmente no es lo mismo la competencia actual que la competencia en esa época, que en esa época era más bohemia, que era otra cosa. Era más diversión, más juntada a divertirte con amigos. Siempre estaba la competencia de que uno quiere, pero después, años después de madurar y todo, me di cuenta que lo que más disfruto es que la competencia no es el verdadero espíritu del skate, sino que el verdadero espíritu del skate. No, grande no, pero bueno, por lo general más chico. Y compartir una sesión, ahora está la posibilidad de firmarnos unos a otros, y lo que te da es esa amistad de compartir una Coca-Cola, una birra en la calle, después de andar. Y seguir haciéndolo a esta edad, la verdad que lo disfruto un montón, eso es lo que más disfruto. Bueno, y sobre todo que... La competencia no, ya me la saqué de la cabeza, y me di cuenta que después de años, o sea, competí un montón, pero la verdad que prefiero lo otro. Prefiero la juntada, la sesión, y divertirte. Pero el skate tiene eso, lo que vos decís, que el compartir, que no lo tienen otros deportes, la camaradería, ¿no es cierto? Todo, y los locos que hay en el skate, eso es lo más lindo. Los locos que hay en el skate. Y el poder disfrutar con tus hijos es lo mismo, a mí me pasa lo mismo, yo empecé con mi hijo a andar. Y el poder hacer lo mismo, con una diferencia de edad tremenda, para mí es grandioso. Bueno, el mío tiene 12, los tuyos son más grandes. Sí, ese es lo mío más grande, 30, el más grande. Claro. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, ¿cómo podemos hacer para apoyar a los skaters? Es un poco lo que vos decías, el filmarse, el tirar los trucos, lo que vos estás haciendo en ese momento ahí. Eso, tratar de apoyar a los videos, mirar los videos que tanto llevan de producción y trabajo de los pibes. Nada, te das cuenta que, qué sé yo, lo estuve viendo, tuve el último video de Delivery, que está muy bueno, se lo recomiendo a todos, que se llama Gladys, con la parte de Aldana Bertran. También está, también está, ¿cómo es? Yerino, ¿cómo es? Se me va. Se me va. Vos tenés en cuenta que yo, por ahí, empecé tarde. Pero, pero, pero bravo. Pero bravo. Tremenda, tremenda. Es hermoso, y uno ve lo que le cuesta el laburo del pibe, de los pibes que están filmando, ahí que están, ahí está, para aguantarlo. El pibe. Claro. Arriesgando, arriesgando, arriesgando para que salga. Y, nada, eso, hay que valorizarlo un montón, tratar de apoyarlos y mirar los videos. Y, nada, incentivar también a que todo, a que más gente haga, se dedique a hacer videos, que, nada, que es lo que más, lo que mantuvo vivo el skate y lo que lo llevó a hacer, lo que es el skate ahora, son el trabajo de esa gente que está filmando todo el tiempo en la calle, más que nada. Bien. Bueno, vos sabés que, por un poco, es... Una cosa que podemos hacer para apoyarlos, que hemos comentado diciendo, es por ahí, si sale el modelo de Jero Bravo, ir y comprar el modelo de Jero Bravo, apoyarlos. Claro. Apoyar a los skaters, comprando los productos que salgan con su nombre, esa es la única forma de que el skate crezca. Claro. Crece el pibe, crece el skater, y crece todo, crece el mercado, crece la escena, crece, va a haber más skaters. Crecemos todo. Filmando, y todo, 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 todo así, toda una cadena, un ecosistema, que nada, todo parte de comprar en un skate shop, hasta comprar la tabla con el nombre del skater, ¿no? Claro. Sí, sí, tal cual. Siempre tratar de apoyar las marcas de acá, ¿no? Exactamente. Exactamente, que están cuidándose acá en el país y trabajando. Están apoyando, comprando cosas de afuera, por más que estén lindas, sean buenas, o sea, si no tratamos de ayudar, poner un poco de esfuerzo y que sea un cimiento importante con eso, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, vamos comprando tablas y vamos a seguir apoyando al skater, que también se lo merecen, pero de otro lado. Sí, de otro lado, claro. Esto es argentino, así que es importantísimo comprar en un skate shop, o no sé, sea virtual o sea físico, pero que comprar en un skate shop real, ¿no? Que el dueño sepa que ande en el skate y que haga las cosas bien. Claro, skate por skate, como dice Manteca. Habla de quién, del que tiene su nombre, de las marcas de los que tienen team y apoyan y hacen hacer eso. Exactamente, exactamente. Sí, con respecto a los Juegos Olímpicos, ¿qué te pareció? Una cosa más nueva, o sea, no... ¿Ayuda? Ya te digo a mí mucho más. ¿Te parece que ayuda? Me gusta, lo vi, lo vi, pero yo soy más de otro... No me llama mucho la atención, no me vuelvo loco por ver... Sí me vuelvo loco por ver un video. Claro. Un video nuevo y de algún... Nada, son todos unos... Todos los skaters que hacen videos, la verdad, los felicito, están entregando el cuerpo en cada momento. Sí. Sí, 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 tal cual. No, no, pero yo lo que decía es que ayuda a, digamos, visualizar más el skate y que le pongan más énfasis. Por supuesto que va a ayudar a que los políticos pongan más plata para hacer, poner, para apoyar un poco más, para... Solo por... Porque ahora es Olímpico y no sé... Claro. Se ve más, pero va a servir que va a haber más pistas, por ahí va a haber más subsistos. Sí, sí, por supuesto que va a haber más pistas que no solo la van a disfrutar los que van a practicar para las Olimpiadas, sino que la vamos a disfrutar todos. Claro. Claro, claro. A eso, en eso, en eso sirve, en eso sirve, sí, por supuesto. Pero, o sea, no, no, no hay... ¿Por qué? Lo mío es más... No, 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 es que el skate y lo hace de la calle, del otro lado. Lo estuve haciendo desde hace 42 años. Che, eh... ¿Por qué te dicen tatú? ¿O por qué te pusieron... O vos, el nombre? Como una curvatura acá y era así medio chico y era como un tatú carreta, ¿viste? De ahí viene. ¿Sabés por qué? Porque una de las preguntas que me hicieron era porque hacías tatuaje. Me preguntaron cualquiera. Nada que ver. No, 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 eso me lo dicen siempre. No es por los tatuajes. No es por los tatuajes, entonces. No es por el bicho y también había un personaje medio enano en la de la fantasía que le decían tatú. Sí, me acuerdo. Pero es más por el tatú carreta, no por el tatú. En esa época... Por eso, mirá. ¿Por tatú el de la isla de la fantasía o es por tatú... ¿O es por qué? ¿Por qué? No, es por tatú, por el bicho que me hacía, me ha encorvado, que va con las patitas, ¿viste? Por ese, por el tatú carreta. Sí, ya sé cuál es, el del charanco, ¿no es ese? Por eso. Por la mulita, sí. Pero un enano ahí, entre los que me lo pusieron a más grande que yo, yo era como un enano que se movía ahí medio rápido, ¿viste? Entonces me quedó eso. Sí, te vi haciendo unos inverts, unos videos. Nada, la rompé. No sé de cuándo serán. No, no, qué sé yo. Ahora me cuesta todo más. Ahora, por ejemplo, tengo el tobillo hinchado, que no sé por qué. Hace 15 días no me podía mover porque tenía un dolor de espalda que no podía salir, no podía estar ni acotado, ni sentado, ni parado, ni caminando. O sea, fue una tortura como si estuviesen clavando un pinche en la espalda baja, que al final parece que no, me hice los estudios y no ha pasado nada. Pero nada, hay que convivir con dolores y cada vez te cuesta más, cada vez todo te cuesta más. Empiezan una vez que, si te lesionás, si tardas, empiezan a... mentalmente a tener un poco más, digo, me tengo que cuidar un poco más, o sea, tomar conciencia. Sí, seguro. Me preguntaron uno si habías hecho alguna vez... ¿Es el corazón social? No, olvídate. Es siempre un garrón. Es un garrón, es así. Yo salgo, ando siempre con protecciones. Por las dudas. ¿Qué sé yo? Nada, sí, sí, o sea, trato de seguir haciendo todas las pruebas que puedo, pero bueno, o sea, todavía... Ya te digo, el tobillo no lo puedo mover como lo moví antes de quebrarme. Claro. Me puedo cuidarme a los 49 años, nunca me había quedado lado. Todavía estoy ahí, todavía estoy trabajando en el pie porque me falta un poquito de ángulo. Bien. Dolores de la edad normal, de desgaste del cuerpo. Seguro. Siempre vas a tener... Sí, sí, sí. Yo lo siento también, ¿eh? Cada vez no vas a estar más ágil. Pasan los años y cada vez estás menos ágil y estás más viejo y te va a costar más todo. Una de las preguntas que me hiciste alguna vez es slackline, ¿viste la cinta? No, 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 no hice nunca eso. No, por lo general, en el deporte que practiques... ¿Hiciste balance? Balance, sí, balance, sí. Sí. Siempre puedes... Está buenísimo. Muy complementario. O sea, trato de hacer... No me mato entrenando, pero, o sea, trato de alimentarme lo mejor posible. En vez de usar auto, uso bicicleta. Me voy para todos lados en bicicleta, adoro la bicicleta, me encanta la bicicleta. Qué bueno. Y hago bicicleta, un poco cuando puedo, o sea, estaba haciendo yoga, una camilla de pilates, hago pilates que me di cuenta que es un ejercicio, una disciplina que va muy bien con el skate, que se adapta muy bien al skate, ¿no? Que hace bien. Entonces, más que nada, hago eso, pero... O sea, me mato entrenando en otra cosa porque yo si me quiero lesionar, me quiero, no sé, o sea, quiero gastar... No, no, seguro. O sea, mis energías van a lo que me gusta, primeramente. Después, o sea, trato de entrenar lo que pueda. Bien. Algún consejo. Ponerle, a mí me gusta ver, no me gusta ver esos skaters duros, súper entrenados, ¿entendés? Porque para mí, para mi visión no es algo estético, mi visión de skater cuadrada no es estético, esos que están súper entrenados, así que no me gustan los robots. Me gusta a mí el flaco que va loco, que va fluyendo de joven. Exactamente. Pero que vaya fluyendo y con estilos, y que vaya con cierta plasticidad que no tiene nada que ver con estar así. Che, Tatu, ¿qué consejo le podés dar a los pibes, o a mí, o a la gente que quiere andar en el skate? ¿Qué consejo le podés dejar a los pibes que empiezan, que andan, o a los grandes también, porque yo soy de grandes andando? Primeramente, lo que van a decir todos, que lo decimos todos, que divertirte y disfrutar. Eso, nada, si no te divertís y disfrutás, es al pedo que lo hagas. No sirve. Hacerlo por hacerlo, porque sos bueno, no va, hay muchísima gente que por ahí es buenísima, recontra, talentosa, pero no lo disfruta. O sea, primeramente divertirse y disfrutar, y después, nada, preocuparse por andar, y eso que te dije antes, no vamos a repetir. No, no, no. Andar, 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 y andar, y no, y olvidarse, por ahí en un momento, de ser tan ansioso, tener 12 años, y nada, y ya está. No, que quieras andar porque voy a tener sponsor, o que me quieras. No, no, claro. Acá estamos en Argentina, esto es que vos andás primero y divertiste, y después las cosas, si vos andás, te dedicás, sos buena persona, sos humilde, te va a ir bien, y vas a conseguir cosas, y si no las conseguís, no te preocupes, trabajá, pero seguí andando en el que, y no dejes andar en el que, porque nada, porque no pudiste, porque no conseguiste sponsor. Seguí andando en el que, porque te gusta, así sea, que tenga que ser albañil, o lo que sea, estés cargando, no sé, trabaje cargando. Lo que fuera. Si te gusta, si te gusta, realmente vas a seguir andando, y te vas a buscar cosas que complementen, y te ayuden a poder seguir haciendo lo que te gusta. No abandonar las cosas, porque me frustré, porque, no, no, acá nadie me da sponsor, no, si te gusta andar en el que, olvidate de sponsor y ponete a andar en el que, y seguí andando en el que. Es así, si te gusta. Perfecto, perfecto. O sea, yo lo respeto un montón a esa gente que sigue, que trabaja, y va, y por ahí tiene solamente el domingo para andar, y va, y anda en el que, el domingo. Durante la semana puede, pero ese es un momento del domingo, listo. Pero no dejo de andar, porque me frustré, porque tengo sponsor, o porque no me salgo en la revista, o porque no me miran, o porque, no sé. Bueno, sabés lo importante que es para muchos chicos lo que estás diciendo, porque realmente, eh, hay... Si te gusta, lo hacés porque te gusta, no, porque vas a, nada, a brillar, o ser más que otro. O, ya, porque no te dan algo, porque no te dan las cosas gratis, no, no te pagan. O sea, vos la hacés porque te gusta, o sea, yo pago para hacerlo, ¿no? Si tengo que pagar, pago. Claro, sí. Estoy gastando la plata en lo que me gusta, porque no lo hacen. Es un placer. La última pregunta, ¿tres spots que te gusten? Tres lugares para andar. Ahora lo que más me gusta para andar es, en Buenos Aires, hay el sector de la aduana, todo lo que cabe, desde Luna Park, hasta ahí por Puerto Madero. Disfruto tanto, que voy siempre con mi hijo Ezequiel a andar ahí, que es uno de mis lugares favoritos. Después, bueno, la pista que voy siempre, porque la pista que va siempre es la que va más conocés, conocés todo lo recobés. Claro. Y es la que podés disfrutar más, ¿entendés? Claro. Que es la de Mar del Plata, que está buena, no es la pista, pero es la que voy yo, es la que me gusta. Y, nada, después, nada, no tengo así lugares preferidos. Me gusta andar mucho por la calle, pateando, y por ese encuentro en algún lugar. Para ir, o sea, ayer estuve por acá, antes de ayer estuve acá con Facu Vial, Sotomayor, que es de acá, loca, de acá. Estuvimos recorriendo acá, pum, por distintos spots, así medio rústicos, porque esta ciudad es toda... Qué bueno. Mañana vamos a hacer un evento que espero las autoridades de acá, de San Martín de Los Ángeles, tomen conciencia de la cantidad de gente que hay practicando y que no hay un espacio así. Preparado para eso. Para ello. O sea, es una locura. Claro. Vamos a hacer las dos escuelitas de acá, que funciona llena de niños. Y, la verdad, espero que mañana, o sea, poner, ayudar a poner mi grano de arena para ver si las autoridades ven la movida que está haciendo acá Alan, que es un maestro total, que le mando saludos. Gracias por hacer que yo te... En San Martín de Los Ángeles disfrutando. Nada, es poner el grano de arena y ver si, nada, y a los lugares que voy, si puedo servir mi visita para eso, ahí, ahí estaré. Bien, Tatu, te digo, va a ser que me enganché a hablar con vos, pero pasaron un montón de gente por este vivo. Ponían corazoncito, no sé si vos lo ibas viendo. Podemos saludar, a ver, a ver. Sí, sí, a ver, espérate, a ver si llego, a ver. Acá veo el del... Si vos lo veis, anda mandándole. A ver, a Radio Bariloche, saludo polaco. Si puedo, voy a hacer todo lo posible por ir a visitarte el domingo. A ver... Vamos a agradecerte también a todos los que están por ahí, ¿no? ¿Querés? Saludo. Acá H. Basbus, Capo. Bueno, siempre veo tu video, loco. Acá dice Brian... ¿Cómo empezaste a patinar, Tatu? ¿Cómo fue que conociste el skate? Creo que ya ahí, eso ya lo... Sí, ya lo comentaste, lo pueden ver después cuando lo subo. Para Larry Signa, acá de Bariloche, de Radio Ciudad de Vista, está instalado ahora en Bariloche hace ya largos años, maestro total. Larry, abrazo. Y bueno, no veo más, yo a ver. ¿Vos no ves algo? Es que hay forfado, supuesto. Sí, hay un montón de gente. Bueno, a Manteca, que bueno, que también te dijo para hacer el... Manteca fue el que hizo el contacto para... El Nexo, sí, tal cual. Que es un grande, Manteca. Puedo ver algo. Jackie Orozco. Saludos, Jackie. Aguante la Patagonia en bici. Sí. Vamos. Manteca dice rey del Vaxa y Góneres. Si vos lo decís... Manteca mañana se va para San Nicolás, para el campeonato. El hijo de Manteca, un pedo. La rompe. Un pan de Dios. Los dos. Sí, sí, sí. Anda con todo, Marte. Luchito y... Luchito. Y Tosh también, que no sé si lo conoces, más chiquitos. Con el CBD, me dicen con el CBD, con el aceite. Que es que los pruebo, pero la verdad que no... Los dolores que yo tengo, algunos no me lo calman. La verdad. Probé, probé, probé. Probé, tengo... Milton me mandó varias veces. Y la vez que lo fui a visitar también ya me había traído CBD. Lo probé, pero me sirve un poco como para relajar a la noche y para dormir mejor. Es como un analgésico local. ¿Qué te hace? La verdad, te digo, la posta, probé pomada, probé todo y no... A mí, porque no sé... A mí, no me funcionó. Seguro, no, no. Cada uno actúa diferente, ¿no es cierto? O sea, no es como una pastilla de esas que te tomás y te calma de todo. Pero es un veneno, ¿no? Por otro lado. Sí, sí, sí. Bueno, ese es un tema. Es más natural. ¿Querés agradecer a alguno de tus sponsors o a quién querés mandar saludos? Por supuesto. Quiero agradecer primeramente, bueno, a mis sponsors que son Vudú, Familiar y Ato Yus, por supuesto, Ato Yus, que es gallego, maestro, total. Me saco el sombrero. Vi un video que hace zapatillas. Me saco el sombrero gallego, maestro. Me saco el sombrero. ¿Y qué hace la zapatilla? Acá, a Alan, que me invitó a estar acá ahora mismo en San Martín de los Andes, disfrutando de esto. A Jorge Velarde y Jorge, que también me está hospedando acá. La verdad, sin palabras, sin palabras de agradecimiento. No puedo decir más porque estoy eternamente agradecido. Y a todos, ¿no? A todos, a mis amigos, a todos, a todos, a mis hijos. Agradezco a todos. Agradezco a la vida. Bueno, excelente. La verdad que fue un gusto conocerte. Espero conocerte alguna vez personalmente y podamos patinar juntos. Cuando vayas a ver Rosario, seguro. Oh, me encantaría, me encantaría. Según. Che, bueno, no te quiero... Perdón, consumir más tiempo, por eso. Ah, bueno, bueno. Si hay alguna otra pregunta o algo... No, a ver si hay alguna pregunta. Aprovechemos, si querés seguir charlando. También me dijeron, también me preguntaron ¿Cuál fue, hiciste algún viaje? ¿Cuál fue el viaje que más te hubiera gustado? El más que me... Uno de los que más me gustó fue así como... Fue a visitar a Milton hace como tres años, en el 2018. Conocer California, hacer esto mismo que hago que es andar en floreta y todo. Ahí ver un poco cómo vienen los americanos. Ese me gustó muchísimo. Después, bueno, este que estoy ahora, este viaje que hice, que empezó en el chanear. Y que en un principio estuve con todos mis amigos y toda la banda que no veía hace un montón. Y que no veía hace un montón y que no estábamos así en un evento juntos y parando en el hotel, cagándonos de risa y como que no hubiesen pasado años. Y como está... Este viaje que estoy haciendo ahora, o sea, me encanta. Está buenísimo. La estoy pasando joya. Y espero que mañana en el evento, acá en la Plaza San Martín de San Martín de los Andes, que acerque la mayor cantidad de gente posible. Apoyar acá a los chicos que se unan y que logren el tan esperado escape para San Martín de los Andes. Porque la verdad es un paraíso que merece tener. Y darle la oportunidad a la gente de elegir el skate, ¿no? O sea, si no tenés la pista, no sabés. Darle herramienta a la juventud para ir, para hacer cosas lindas. Che, Tatu, ahí está en la radio Bariloche y dice, veniste para Bariloche. Lo estoy tratando de hacer, pero bueno, a veces no se puede todo. A veces no se puede todo. El top 3 país... Me gusta andar tranquilo y no me gusta andar a las apuradas. Claro. No me gusta andar tranquilo. Tal vez hoy me tocó, estoy cerca de Bariloche, pero... Tengo ganas de ir el domingo, pero bueno. Si se da, mejor. Si no, bueno. Será otra oportunidad que irés a Bariloche, especialmente. Top 3 países para andar en skate, preguntan. No, yo que yo conozco, o sea, yo puedo hablar por los que conozco. Chile es hermoso. Claro. Tiene las calles divinas, tiene skate para bueno. Brasil, una locura. Brasil, muchas pistas. Gente buena, o sea, mientras te muevas en el mundo de skate, siempre te vas a cruzar con gente buena. Brasil me gustó un montón. Bueno, Estados Unidos, las pistas Yankee, la verdad que son de otro nivel. Son de otro nivel. Todo, todo, desde los bordes hasta el cemento, hasta el diseño. Es otro nivel de calidad. Otro nivel de calidad. En Buenos Aires tenés buenas pistas como a nivel internacional, no. Yo creo que de todo lo que vi acá, y las que vi en USA, en calidad, ninguna... Es muy difícil. No hay ninguna como esa. No, no hay ninguna. Yo no vi ninguna. En Argentina no vi ninguna pistas, sí. No, no conozco la de Bariloche. Pero, o sea, no conozco la de Bariloche, y por ahí no conozco un montón, y por ahí hay alguna. Claro. No sé, porque no conozco. De las que yo vi, y que esté enterado, no vi ninguna de las que tienen las pistas americanas. Ninguna. Todo, desde la calidad del borde, la calidad del cemento, los fierros, de todo. Pasa lo mismo con las calles. No hay pozos. Claro. El asfalto que usan debe ser de mejor calidad, calculo. Eso hace que los... Sí, ven los videos y me parece un billar. Dos años atrás, en buen estado. Acá están todos destrozados por los pozos. El Mar del Plata va, es el rey del bache, no sé, la luna parece. Claro. Acá por Neuquén hay un par bueno, ¿vos los conocés? ¿De qué? De Skate Park. De Skate Park, sí. Conozco el del Chaniar, que está bueno. O sea, tiene mucho viento, todo. Pero, o sea... Sí, lo vi, estaba muy lindo. O sea, no se asemeja, no es lo mismo... Que esté bueno no quiere decir que... Como un parque americano de primera. Puede estar bueno. Claro. Se puede usar. Pero no significa que sean tan buenos como eso. Yo te digo, la calidad que vi en la construcción de los parques, cómo son los parques... No. Acá no existen. Acá no existen. Y eso habla del valor que tiene el skater argentino que siempre se acomoda a todos. Te hacen una pista de mierda y los pibes van y andan ahí, andan las pistas de mierda. Andan igual, los pibes andan igual. Los pibes andan igual. Y eso habla bien del skater argentino, de la garra que le mete a todos. Porque acá todo nos cuesta más. Nosotros tenemos esas pistas de mierda que están todas perfectas, ¿no? Acá hay que acostumbrarse siempre que el pozo, o que la línea, o que esto, o que el otro. Que está mal diseñado. Es así. Toda la gran mayoría de las pistas. Gran mayoría de las pistas. Se usan, sí. Se usan, sí, porque los pies le meten ganas. Se usan. Pero no son las mejores. No son las mejores pistas. Es la realidad. O sea, hablando de verdad, sinceramente, es así. Sí. Sí, sí, nosotros... ¿Conocés la escala acá en Rosario? No, la escala no. La escala no. Bueno, hace poquito fui... El goble ese de la Plaza Libertad. Los golesitos, eso es la parte de la Plaza Libertad. Sí. Eso está muy lindo. Es chiquito. Ahí mismo hay una baranda también que usan. Yo no, porque no hago race, pero... Está la baranda y después hay como unos planitos. Eso sí que me encanta, que son muy divertidos. Pero, más que nada, ahí no conozco los skatepars públicos. Conozco el de San Nicolás, que es gigante, pero no es perfecto. Es gigante. Es gigante. O sea, está buenísimo. Es gigante, está bueno. Pero no es un skatepark perfecto. La verdad no es perfecto, porque yo vi skatepark perfecto y ese no es perfecto. Claro. Hay skatepark grandes y todo. En Catamarca tenés un monstruo gigante que no es perfecto. No es perfecto. Es un skatepark grande. Sí, pero no tiene la calidad de lo que tiene. De la calidad. Sí, sí, sí. Es imposible. El europeo, o sea, es otra cosa. Pero esperemos que cambie. Bueno, Tatu. Sí, esperemos y justamente de ir apoyando. Me mete un huevo con todo. Eso es lo destacable de los esquentes argentinos. Es el huevo que le mete. Exactamente. Che, Tatu, no te molesto más. La verdad que te agradezco muchísimo. Fue un orgullo estar charlando con vos. Y bueno, espero verte pronto por acá por Rosario. De una. De una. Cuando vaya te aviso. De una. Me encantaría. Me encantaría conocerte. Ahí nos vamos a conocer. Bueno, te dejo porque mañana tenés que estar con el tema de skate. Dale, papá. Saluda a todos, loco. Gracias. Muchísimas gracias, Tatu. Nos vemos.